¿Qué tiene que ser? Volver a caer no quiero Porque tal vez me muero Porque ya sé cómo es ¿Qué tiene que ser? No entendía, no existía Quien cambiara mi parecer No sabía ni en quién me metía Veía a mi madre en tristecer Porque nada podía hacer Cada vez que yo le mentía Y volvía y la cometía Y conseguía sin merecer Se desvelaba rezando Pidiéndole que me guiara Y yo con él me hablando andando Pensando que nada es ara Hasta que caes y nadie te para Y una voz te sigue hablando Que estabas pensando triste con ella Entonces hoy es cuando No siempre es bueno Lo que la vida nos depara No siempre es lo que parece Todo tiene sus dos caras La costumbre se desvanece En un mundo oscuro que no se aclara Los sueños se desvanecen Pero un guerrero nunca para Sin poder me disciplina Después de tanto uno la cree Cuando cae en la cura No siempre paga el que la debe Perdón de a dónde Ninguna muerte es breve Ninguna muerte es breve Perdón no fe El sol se esconde En mi corazón llueve A veces no responde A veces se conmueve Y mi cabeza en llama Diciendo que ya no puede más Blas, blas A quemar ropa recuerdos Un sentimiento fugaz De esos días grises Ya no quiero escribir El mañana de ayer es hoy Y hoy me quiero divertir Fundir con mis hermanos Y difundir lo que pensamos Rap gallegero Hijo de puta Esa es la ruta Por donde vamos Escojimos ese camino Y en él no quiero caer Algún día lo voy a hacer Porque el destino Nos quiere joder Me desatino Dice la gente Pero no miente Mi proceder Porque soy fino Como ese vino Que usted está Para el anochecer Falta por ver Tanto Solo es una etapa Tengo mucho para contarles Y decirles Por qué me atrapa Como el mapa Que tatuado Llevo en mi espalda De rapa Como el loco Que marcado Se ve en su alma De rapa De la vida Se dice Que es una chimba Pelada Uchi Recordar es sufrir No le desmentí El pasado A mi lado Todavía Los que no paran De escribir Los que fuman Los que rapean Y lo hacen sin fingir Quien dijo Que era fácil Pues hicimos la difícil De asesinos Cujimos una bomba De nuestras carillas Todo una rumba Ni en la tumba Pa Acabaran nuestros sueños Ni el cielo Ni el infierno Serán nuestros dueños Virgencita Perdóname Por lo mucho Que he pecado Pero no entiendo Muchas veces Lo que sucede En este lado La vida me ha enseñado A pisarle muy blandito A confiarle a mi madre Cuando resto Al bendito Porque tal vez Tal vez me muevo ¿Qué tiene que ser? Así es, parcero Volver a caer No quiero Porque tal vez Me muevo Porque ya sé Como es Que tiene que ser Así es, parcero David Patios Haciendo mover Las placas tectónicas Así es, parcero De la vida me ha enseñado De la vida me ha enseñado Gracias.